Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Seguro que muchos de vosotros habréis visto el documental El Secreto. Este documental digamos que es el culpable, es el responsable de que esas leyes de la atracción hayan llegado digamos al conocimiento de muchas personas en la actualidad. Aunque bueno, esos temas de la ley de la atracción no han sido la primera vez que se sacan a la luz por decirlo de alguna manera. Ya en estos siglos pasados hay distintos autores que tocan ese tema de la ley de la atracción desde distintos puntos de vista, con sus trabajos, sus investigaciones y demás. Y por supuesto si nos vamos a leer, a escuchar las enseñanzas de distintos maestros, filósofos, iluminados, digamos de la antigüedad aquellos que sus doctrinas, sus filosofías o incluso religiones sacadas a partir de sus enseñanzas, pues bueno, nos dejan resquicios también de esto. Daros cuenta que bueno, aunque ya hablamos el otro día un poquito del tema del Mesías, pues por ejemplo en las historias que nos cuentan sobre, bueno, ese personaje, Jesús ese supuesto personaje que nos cuentan, digamos, según en qué parte, digamos, escuchemos de él, va a ser una cosa u otra. Recordar que hay distintas religiones y aunque es nombrado en muchas, al igual que otros muchos personajes, bueno, en unas, digamos que en unas religiones es tratado como una cosa, como una persona, como, digamos, como un tipo de personaje y en otras como otro. Pero ya digo que en esas historias de Jesús, en esas supuestas enseñanzas de aquel personaje aparece, por ejemplo, aquellas frases de la fe mueve montañas o aquellas en las que nos recordaba que creer en todo aquello que pidáis en oración y los tendréis, o sea, creer de verdad, tener fe en aquello que pedís a ese Dios que quizás es el universo del cual tanto tú como yo formamos parte. Quizás somos una pequeña parte, como dice el Kivalión, todo es mente. Quizás una gran mente es el todo, ese gran Dios y nosotros, hechos a su imagen y semejanza, también seamos una pequeña gran mente, ya digo, a su imagen y semejanza, quizás con sus mismos poderes, con ese gran poder de creación. Todo esto, ya digo, se puede analizar desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, si nos vamos al tema de la pseudociencia, que es como la ciencia oficial trata todos estos temas, pues lo podemos comparar, por ejemplo, daros cuenta, la ley de las tracciones cree en algo de verdad y lo lograrás. Pues daros cuenta que el efecto placebo, digamos, ese sistema médico, por decirlo de alguna manera, en el que distintas pruebas han demostrado que, digamos, una cantidad, un porcentaje, digamos, de pacientes tratados con ese efecto placebo, mucho más allá de lo que podría ser el azar, ese número es mucho mayor de lo que podría ser el azar, pues han presentado casos de curaciones sobre distintas dolencias simplemente con tomarse una cucharada de agua, mientras que los médicos le han dicho, bueno, que esa medicina los va a curar así. Entonces, esos pacientes han creído de verdad en que se iban a curar y simplemente con una cucharada de agua, sin medicina alguna de por medio, se han curado. O sea, eso ha sido investigado de distintas formas. Pues con este efecto placebo y con este tema de, digamos, que estamos tratando, con este tema de la ley de la atracción, sucede igual. La ciencia oficial los trata de pseudociencias, porque dicen que no hay pruebas suficientes, no hay pruebas tan palpables como se podrían esperar de, bueno, de investigaciones que, para, bueno, para decir que, darlas como verdaderas absolutamente. Pero ya os digo que si nos vamos, por ejemplo, a la ciencia oficial, daros cuenta que os he mostrado en vídeos anteriores, en esta serie de filosofía, os he hablado, por ejemplo, en ese vídeo que os hacía esa pregunta de te sientes incomprendido, o tres o cuatro vídeos que hay más o menos de ese tema, pues os muestro, por ejemplo, distintas sustancias, distintos alimentos, que pueden subir, por ejemplo, los niveles de serotonina, de dopamina, en nuestro cerebro, y con ello, o sea, cambia nuestra realidad. O sea, esas sustancias hacen que mejoremos nuestro estado de felicidad, de bienestar, bueno, a muchos niveles. Pero la ciencia sí admite, aunque ya digo, trata de pseudociencias todas estas cosas, la ciencia sí admite que, por ejemplo, una vida feliz, una vida, bueno, rodeada de gente en armonía, de amor, una vida sana, o sea, una buena vida atrae a que seas más feliz aún. O sea, una forma de, por ejemplo, de hacer que si estás de bajón, la felicidad, la risa, la gana de, bueno, de hacer cosas vuelvo a ti, es pensar en que puedes confiar en ti mismo, o sea, rodearte de gente que te va a apoyar en esa idea o en ese estado. Eso simplemente te ayuda a subir esos niveles de dopamina, serotonina y demás. O sea, es más o menos el mismo caso, daros cuenta. O sea, una sustancia te hace subir, digamos, el estado, estás de bajón y te suben los ánimos, y también el, bueno, el querer ver que aunque estés en un estado, digamos, un poco deprimido, si ves el vaso medio lleno y empiezas a pensar en las cosas buenas que tienes y no pensar en esa mala, eso también te va a subir los niveles de dopamina y serotonina. O sea, simplemente la idea de pensar en lo bueno en lugar de lo malo nos va a hacer el mismo efecto que una sustancia. Pues con el efecto placebo al final pasa igual y quizá con esta ley de la atracción suceda lo mismo. Quizá esta ley de la atracción también nos diga eso, que las cosas se pueden lograr de muchas formas, pero simplemente con quererlas de verdad van a llegar a ti. Todo esto, ya digo, es un sinfín de, bueno, se pueden contar un sinfín de historias relacionadas. Por ejemplo, seguro que habréis visto alguna vez alguna película, algún libro o alguna historia, hay distintas historias que se pueden relacionar con esto, incluso eso, incluso películas cómicas de risa, por decirlo de alguna manera, de nuestros días, las que aparece, bueno, tanto un dios como un diablo y demás, que concede cual aquel genio de la lámpara maravillosa, pues concede, por ejemplo, tres deseos a uno u otro personaje. Y generalmente, en todas estas historias, pues podemos ver que al margen de ese deseo que se ve cumplido, por ejemplo, de que el personaje pedía quiero tener mucho dinero, al margen de eso, siempre los, digamos, esos deseos iban acompañados de otras cosas que no deseábamos, como si, cada vez que deseamos algo bueno, también hay, digamos, daños colaterales. Por ejemplo, daros cuenta que alguien que pide dinero, pues evidentemente, el dinero, como dice el refrán, no da la felicidad. Evidentemente, el dinero para muchas personas es, digamos, su caos, es su catástrofe en su vida, porque a lo mejor tenían menos cosas materiales, pero debido al dinero han tenido distintos problemas familiares, o incluso, por ejemplo, pues bueno, el tener mucho dinero es también, bueno, hay gente que huele el dinero y va a ir a por él, a quitártelo de una u otra forma, ya sabéis. Daros cuenta, ya os digo, que de que pedimos algo, quizás haya otra parte que no entendemos que también puede llegar relacionada. Por ejemplo, os voy a poner todo este tema que hemos estado hablando estos días, con estos vídeos que hemos hablado, de los trolls y demás. Muchos amigos me han comentado que, en realidad, si hablo mucho de los trolls, si les doy mucha atención y demás, cada vez serán más grandes. O sea, si prestamos mucha atención, si creemos en una cosa de verdad, si es buena como si es mala, la vamos a hacer más real cada vez. Supongo que, en parte, lleváis razón, pero, en parte, ya digo, simplemente, quizás esos trolls son esa parte que aparece aunque tú no la pidas. Quizás si lo que buscas es la verdad, todos aquellos que viven de la mentira, van a intentar entorpecer, digamos, que llegues a esa verdad o que muestres esa verdad. O sea, eso es indiscutible. Pues, con estos trolls sucede eso. Cada vez que, bueno, por ejemplo, hoy en día hay un canal sobre un tema, siempre va a haber gente contraria al contenido de ese canal, por uno u otro motivo. Personas anónimas, grupos, incluso, bueno, intereses comerciales. Puede haber miles de esos, de intereses contrarios, por ejemplo, a un canal, por ejemplo, de aquí de YouTube. Pero siempre hay que tener en cuenta que todo llega por, bueno, por un motivo. Todo es una forma de aprender. El que le des vida, o sea, el que nombres una cosa, no significa que le estés dando vibras. Porque, evidentemente, de que decimos, creemos algo, por ejemplo, yo hace tiempo que, creo, que voy hacia un sitio, o sea, irremediablemente. Voy y me dirijo hacia una meta en la que, para mí, estamos todos, digamos, envueltos. o sea, todos podemos lograr, como siempre os digo, si lo queremos de verdad, vivir en un auténtico paraíso. Sin embargo, si, bueno, si no queremos ese paraíso, quizá, bueno, el infierno se abra a paso en el mismo terreno. O sea, es así de fácil. Ya os digo que, por ejemplo, esto de los trolls, pues, evidentemente, una de las formas que hay de llegar a las metas es salvar los obstáculos. Y estos trolls simplemente son unos obstáculos que, aunque muchos de vosotros me decís, bueno, que no los nombre, que no les haga caso, daros cuenta que el nivel de, bueno, de trolleo que estaban haciendo en el canal, al margen de otras muchas cosas que no han pasado aún. O sea, todo esto de los trolls es una cosa que ha ocurrido muy de repente, por algún motivo extraño, por algunos, digamos, por algún vídeo que he hecho, algunos comentarios y demás, o sea, porque aunque trolls hay desde hace mucho tiempo en el canal, amenazas y demás, como veis, me lo he pasado por el forro de los huevos. Pero, ya de que llega a un nivel en el que, como visteis el otro día, 200, 300 comentarios en cada vídeo, bueno, de desprestigio, llamándome mentiroso, haciendo campaña para que me cierren el canal y demás, o sea, todo esto hay que saltárselo, o sea, para llegar a la meta de, que de verdad Macapeta busca, simplemente hay que saltar los obstáculos y una forma de ayudarme a saltar los obstáculos, pues eso, ante tanta, tanto troll, tanta mierda, pues es vuestros comentarios de amor, de apoyo, de eso, de que somos uno, de que, hay muchas personas que de verdad, quizás, si creen un poquito el Macapeta, no simplemente en uno u otro tema, sino en un cómputo general del canal y ya os digo, es lo que busco en general, lo que me interesa, lo demás simplemente son esos obstáculos, son anécdotas que van ocurriendo en el camino al que me dirijo, todo esto ya digo que se puede tratar desde diversos puntos de vista, pero no hay que olvidar que eso, que todo tiene dos caras, que hay que quizás saber muy bien lo que se quiere de verdad y hay que tener mucho cuidado con eso, con lo que se quiere, porque quizás hay veces que los daños colaterales son mayores que los beneficios, somos una mente creadora, tengamos cuidado con lo que pensamos, muchachos, y bueno, muchachos, pues es un poco todo esto, hay que tener en cuenta esos factores sobre la ley de la atracción, que si bien, quizás, lo digo muchas veces, hay muchos amigos seguramente que os suena esta frase, quizás solo hay que quererlo o creerlo de verdad, o sea, siempre lo digo, quizás es el único camino a llegar a esa parte de nuestra mente, a esa parte de nuestra conciencia, a esa parte de nuestro ser que va mucho más allá que digamos este holograma que en realidad es lo que vemos de nosotros, simplemente son digamos ondas electromagnéticas que emiten una parte de la energía que somos y simplemente vemos esa parte de la cual estamos previstos para ver, por ejemplo, los colores que hay multitud de colores, los colores que no están dentro de nuestro rango de visión esos colores no los vemos y somos también nosotros, al igual pasa con otro tipo de ondas, ondas electromagnéticas que no podemos percibir y una vez que no las podemos percibir pues tan fácil como que no las podemos usar porque quizás no sabemos que las tenemos, o sea, es tan sencillo como eso, es como si a fuerza de no ver algo que tú tienes, a fuerza de no usarlo ni de nombrarlo ni de saber que existe o ha existido pues olvidarás que tienes esas capacidades ya os dije por ejemplo en este vídeo de despertares que habla un poco sobre el UCI ya sabéis esa película en la que se habla un poco de ese 90% del cerebro que supuestamente digamos no utilizamos también todo esto relacionado pues con la pineal y todo esto está relacionado exactamente con la zona del cerebro que actúan ya os digo sustancias como la serotonina la dopamina zonas del cerebro que se activan al mismo tiempo también de que actúa ese efecto placebo por decirlo de alguna manera o sea esa parte misteriosa del cerebro o de la mente o de la conciencia que habita dentro de nosotros y que al parecer no tenemos digamos suficiente control sobre ella ya digo quizá es como la pineal es como de que te sientas una vez digamos en una silla estás mucho tiempo sin moverte de una silla y a la que te vas a levantar tienes las piernas dormidas o sea estás viendo tus piernas quieres andar sin embargo se te o sea no las sientes y como no sientes esas piernas no las puedes utilizar bien imaginaros algo que poseamos pero de no usarlo porque bueno desde que nacemos nadie nos ha guiado a usarlo a usar o a buscar la forma de llegar digamos a esa parte de nosotros ya os digo que todo esto se va a ir tratando a muchos niveles y para no hacer los vídeos digamos muy largos pues hoy hemos dado unos apuntillos sobre este tema y seguro que lo vamos a ir agrandando mucho más ya sabéis por hoy pues eso ya hemos echado un ratillo y eso que somos uno que soy otro tú